Por ti perdí mis momentos felices La mujer que yo quise con todo el corazón Por ti perdí el amor de mi vida Fue mi luz, mi alegría y mi única ilusión Pensaste que te quería porque un día yo caí Fue por tu trampa perversa y a la fuerza fui de ti Te corresponde por ley todo mi ser, más no mi amor Yo quiero a aquella mujer, de ella de ser mi corazón Yo quiero a aquella mujer, de ella de ser mi corazón Te corresponde por ley todo mi ser, más no mi amor Yo quiero a aquella mujer, de ella de ser mi corazón Yo quiero a aquella mujer, de ella de ser mi corazón Yo quiero a aquella mujer, de ella de ser mi corazón Yo quiero a aquella mujer, de ella de ser mi corazón Gracias.